Y esta tarde nos encontramos acá en el CPC haciendo entrega de certificados a las personas que se formaron. De la escuela de fortalecimiento del poder popular. Es un taller que realizamos hace aproximadamente cuatro meses, porque estos talleres son muy importantes para los consejos comunales. Y aquí en la Comuna Socialista de Taroa va a haber un epicentro donde se van a hacer todos estos talleres, para que la gente conozca más de nuestra historia, de nuestras raíces, de nuestro trabajo político. Todo esto que venimos haciendo los goceros de la Comuna Taroa y los parlamentarios. Para entender más el trabajo social, comunitario y a la vez político. Esta noche haciendo entrega de un material deportivo donado por la mesa de la Comuna Socialista Taroa a las siguientes comunidades. Al Consejo Comunal Antonio Ricardo, al Consejo Comunal Todos Unidos, al Consejo Comunal Mi Jardín, al Consejo Comunal Al Departar de Alí y a la Escuela de Béisbol Menor Richard Suárez. La licencia de violencia se combate con el deporte, haciendo la formación de los niños, de los adolescentes y dando charlas a las personas adultas para que lleven ese mensaje hacia los niños. Bueno, interesante la reunión que se llevó a cabo el día de hoy, ya que se pudo por fin lograr adelantar casi un 90% de la instalación de la estructura de transporte buena la avanzadora. Lo otro que queríamos resaltar dentro de todo lo que se hizo el día de hoy, donde exhortamos a todas las instituciones del Estado Público, que el anterior sello queda anulado y que el nuevo sello de la Comuna Taroa va a estar rodando por todas las instituciones, en donde damos a conocer que fue hurtado, lamentablemente, por algunos compañeros que anteriormente llevaban la coordinación de la Sala de Batalla Social, Ernesto Guevara de la CERN, y de igual manera trabajando en pro de lo que debe convertirse en la construcción de la comuna, el mensaje que nos plantea nuestro comandante cada día. Independencia o nada, nos dice el compañero Chávez, nosotros decimos independencia y patria socialista, viviremos y venceremos, y rumbo a la victoria del 7 de octubre con nuestro camarada, Hugo Rafael Chávez. Hoy a una reunión con los patrulleros para evaluar cómo han sido las jornadas, el trabajo, para plantear nuevas líneas de construcción, líneas de trabajo para fortalecer el trabajo por el 1x10, que garantice el triunfo del comandante Chávez el 7 de octubre. Bueno, para complementar un poco del trabajo que venimos realizando en nuestra respectiva UBC, de hecho, en el Garabatán, se ha realizado en nuestros respectivos ámbitos. Haciendo grandes análisis sobre lo que constituye en la fase en que estamos en esta campaña electoral, como es el 1x10, aquí están los patrulleros del Daniel Canónico, entregando sus planillas, y algunos que han sido invitados porque votan en el centro y les corresponde ese patrullero, que se van a incluir para hacer el trabajo. Además de esto, bueno, plantear el trabajo que han venido haciendo los patrulleros, reconocer el trabajo de ellos, que son directamente los protagonistas de este trabajo, de esta ardua lucha, que bueno, demuestra la lucha de clases en nuestro país, demuestra que hay dos proyectos, el proyecto del programa de la patria, que representa el comandante Chávez, y el proyecto del imperialismo, que representa al candidato de la mesa fascista. El punto principal es el del 1x10 y anunciarlo del simulacro que se realizará el 26, y que ha sido seleccionado en esta comunidad, la unidad educativa La Carusiella, en el cual pues todos debemos participar, yendo a votar y movilizando a la gente, como si estuviésemos viviendo realmente el 7 de octubre. Ya de hecho que nosotros tenemos conformadas 41x10, de las cuales el despliegue se hizo con la Casa de Alimentación, Barrio Adentro, Misión Sucre, Misión Riva, y bueno, adyacentes los patrulleros que se me sumaron a realizar el despliegue. Bueno, la Comuna Socialista de Taroba ha jugado un papel fundamental en función de que es una de las comunas de mayor auge y de construcción política, tanto en nuestro estado como a nivel nacional. Eso nos ha permitido que, bueno, esos niveles de organización pongan a prueba de una vez por todas el proceso de construcción del poder popular, el proceso de construcción del poder comunal y fortalecer los lazos de vinculación o de organización comunitaria y a la vez de organización meramente de proyección electoral, que es lo que está buscando el Comandante Chávez. ¡Gracias! ¡Gracias!